Don Eduardo, buenos días. Estoy con Doña Socorro Herrera con nuevas noticias porque, bueno, ha evolucionado levemente, entendemos, porque el tema de la diabetes le provocó una insuficiencia renal. Es así, Doña Socorro, buenos días. Sí, se le diagnosticó una insuficiencia renal abajo que no esperaban ellos, una insuficiencia renal crónica que no se esperaba eso, ¿verdad? Y también el corazón le ha estado fallando un poquito, ¿verdad? No del todo, sino que un poquito, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado? Porque ya tiene más de 24 horas de estar aquí en el seguro social. Por los momentos, porque como lo entubaron, ¿verdad? A nosotros los familiares nos dijeron de que 15% nos daban de esperanza, ¿verdad? Lo único que nos daban y solamente eso lo dijo, ¿verdad? Yo entré con él, él está entubado, él está muy delicado. Nos dijeron que estaba en una situación crítica. ¿Hoy ha tenido una evolución diferente? No, yo no he entrado adentro a verlo, pero estamos en esperanza. Creo que está el nefrólogo y está el cardiólogo que estamos esperando a ver qué nos va a decir. Por el tema de la diabetes, que ha sido la enfermedad de base que él ha tenido, no ha sido ese problema, sino que la insuficiencia renal que usted me menciona. No, a la vista es por lo mismo de lo de la diabetes. Y por la edad de él, ¿verdad? Que ha venido toda esa crisis, ¿verdad? Y entonces, a ver qué es. Solo Dios, ¿verdad? Que es el único que estamos esperando. Que él es el último, que da la última palabra, ¿verdad? Porque no han estado delicados. Sí, está delicado. Nosotros dijeron que estaba delicado, pero hay que ver, estamos esperando la versión del cardiólogo y del nefrólogo, porque supuestamente le van a hacer unos exámenes, ¿verdad? Él ya hizo pipí, que era lo que estábamos esperando, ¿verdad? Y entonces ya es una buena esperanza que tenemos, ¿verdad? Porque él no podía hacer pipí, ¿verdad? Esperar y le damos gracias a los medios de comunicación. Estamos también esperados por la palabra que dijeron de que él había fallecido, ¿verdad? Pero usted sabe muy bien que con una palabra que diga una persona se ríe. Pero les agradecemos a todos el periodismo que han estado pendientes de él. No sé por qué, no es por una crítica que ustedes vienen acá, sino que porque yo sé que a él me lo quieren bastante. Todo el periodismo y la gente también. Les agradecemos mucho, ¿verdad? De antemano que... Muy bien. Sí. Bueno, licenciado, quiero decir que por lo que nos han informado acá, él ha tenido una evolución, por lo menos satisfactoria, por lo que han visto los médicos. La evolución de ayer al día de hoy, pues es diferente, positiva, podríamos decir. Sin embargo, él todavía sigue en condición delicada. Sin embargo, está siendo todavía revisado por los médicos a esta hora de la mañana. Desde el Seguro Social, retorno con ustedes. Buenos días.